Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero, el noticiero de la gobernación de Boyacá. Hoy los saludamos desde el municipio de Cómbita, cuna del campeón Nairo Quintana y tierra de gente luchadora que nunca dejan de soñar. Mucha atención a esta información de última hora. Se acaba de firmar el contrato para la pavimentación de la vía Miraflores-Páez. En este proceso se presentaron tres oferentes. En efecto, hoy suscribimos el contrato 1659 en una cuantía de 33.546 millones de pesos. El adjudicatario del proceso de selección es el consorcio Mirapáez 2017. En este proceso de selección se presentaron tres oferentes. Recordemos que inicialmente nosotros aperturamos un proceso de licitación que resultó desierto por ausencia de los mismos y de acuerdo con la normatividad vigente, pues dimos apertura a un proceso de selección abreviada al que se presentaron estos tres que he comentado. Este resultó ser la oferta más favorable para la entidad en términos de cumplimiento de requisitos y de precio y de esta manera se ha suscrito hoy el contrato ya perfeccionado. Entonces esperamos que las obras tengan inicio a la mayor brevedad posible. A continuación, nuestros titulares. El Gobierno Nacional entregó un nuevo proyecto de vivienda. La ministra Elsa Noguera reveló cuáles son las prioridades del presidente Juan Manuel Santos para fortalecer a las familias del departamento de Boyacá. Comenzaron las obras que permitirán entregar la institución educativa normal Nuestra Señora del Rosario del municipio de Huicán, que además tendrá dotación al servicio de los habitantes de la provincia de Gutiérrez. Edgar Vidal Ulloa, nuevo presidente de la Asamblea de Boyacá, señaló que el reto de la corporación será el análisis, evolución y aprobación de presupuesto para el año 2018 del gobernador Carlos Amaya. Se superan las metas de recaudo de impuesto de vehículo en 2017. A la fecha se han recaudado más de 14.900 millones de pesos. La AFP, una de las agencias de noticias más importantes del mundo, entrevistó al gobernador Carlos Amaya para hablar del futuro del ciclista Nairo Quintana y el turismo en Boyacá. El Gobierno Nacional entregó un nuevo proyecto de vivienda, en esta oportunidad en el municipio de Rondón. 80 viviendas que beneficiarán a más de 400 habitantes de la zona. ¿Qué se pretende con esta vivienda rural? Dar una mejor calidad de vida a nuestros campesinos con el fin de que ellos se queden en el campo y desde allí se da una mejor producción sin tener que desplazarse a sufrir a las áreas urbanas. Es así como en este momento se presentó la convocatoria para 600 viviendas en el área rural. El departamento está aportando el 53.33%, el municipio el 43.33% y el usuario el 3.34%. Se van a construir unas viviendas muy amplias con un área de 64.85 metros cuadrados. Ya tenemos el proyecto bastante adelantado y ha sido revisado por el DNP, el cual cuenta con sus planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos. El proyecto está muy completo. Establecemos comunicación con la ministra de Vivienda Elsa Noguera. Ministra, ¿cuáles son las prioridades por parte del presidente Juan Manuel Santos para fortalecer a Boyacá en la entrega de unidades habitacionales en el departamento? Hola Laura, las prioridades que tenemos como gobierno nacional acá en Boyacá son muchas, especialmente en todos los segmentos de la población. Recordemos que en la segunda fase del programa de viviendas gratis, 30.000 para todo el país, vamos a tener en 11 municipios presencia de ese programa por más de 1.000 viviendas. Así como también la meta del programa Mi Casa Ya, que recibe subsidios tanto de cuota inicial como tasa de interés, para este departamento son 5.400 viviendas. Ministra, una de las prioridades del gobierno Amaya es apoyar a las víctimas. ¿Cómo desde el ministerio se puede cofinanciar este tipo de proyectos? Estamos beneficiando a la población en condición de desplazamiento. Recordemos que el programa de viviendas gratis que va dirigido a las víctimas tendrá presencia en 11 municipios de Boyacá. Ministra Elsa Noguera, muchas gracias por acompañarnos en el noticiero de la gobernación de Boyacá. Sigamos hablando de obras porque la administración Amaya continúa transformando el departamento. Esta semana comenzaron las obras que permitirán la entrega de la institución educativa Normal Nuestra Señora del Rosario en el municipio de Huicán, al servicio de la comunidad de la provincia de Gutiérrez. Se ha realizado un contrato para la terminación total del Colegio de la Normal de Huicán. Este contrato inició esta semana y debe estar terminando hacia diciembre, principios de enero. El gobierno departamental con gestión con el ministerio logró que se culminara otro módulo, el módulo A. y ahora hace el contrato del resto de los módulos y de las áreas recreativas y áreas verdes y estos estudiantes tengan condiciones dignas para realizar su labor. Edgar Vidal Ulloa es el nuevo presidente de la Asamblea de Boyacá y su mayor reto será el análisis, la evolución y aprobación del presupuesto para el año 2018 del gobernador Carlos Amaya. Y el reto desde luego pues no será superarla, pero por lo menos seguir con ese trabajo tan juicioso. En el periodo de octubre y noviembre vamos a tener la posibilidad de aprobar el presupuesto del departamento. Queremos desde luego hacer énfasis en ese presupuesto, en los compromisos que hay dentro de un plan de desarrollo departamental. Vamos a ser muy juiciosos en el estudio de ese presupuesto. Retos, vuelvo y le digo, seguir haciendo muy buen control político y el estudio a profundidad de los proyectos de detenanza que se han presentado por el gobierno departamental. Esta semana la gobernación de Boyacá llevó maquinaria para reparar las vías terciarias del municipio de Corrales. Nuestra comunidad corraleña recibiendo con gran orgullo, con gran alegría, este apoyo por parte de nuestro gobernador para el arreglo y mejoramiento de nuestra red terciaria. Este mejoramiento que lo necesita nuestra comunidad corraleña, nuestros campesinos, nuestros agricultores, nuestros mineros, toda la comunidad porque es fuente de desarrollo y empleo para todos. La maquinaria no la teníamos hace más de aproximadamente cuatro años. Es una gran noticia para el municipio de Corrales ya que las vías de nuestro municipio están en pésimas condiciones y era una necesidad muy grande. Recibimos con mucho agrado, mucha satisfacción esta maquinaria. Un agradecimiento muy especial a nuestro gobernador por habernos mandado la maquinaria para mejorar las vías porque se encuentran en un mal estado. Se superan las metas de recaudo de impuestos de vehículo en Boyacá en el 2017. A la fecha se han recaudado 14.900 millones de pesos, 900 millones más en comparación con el año 2016. El corte a la fecha nos indica que tenemos un recaudo que supera los 14.000 millones de pesos. Es importante porque en esta misma fecha estamos superando el recaudo que se dio para la totalidad de la vigencia anterior. Queremos reconocer el comportamiento fiel y oportuno de nuestros contribuyentes en materia de impuestos de vehículos y también agradecerles el hecho de que se hayan acogido a la amnistía que la Asamblea Departamental autorizó para un poco reducir los gastos de sanciones e intereses moratorios que ya habían corrido. Entonces es una noticia muy importante para el departamento que con este corte ya tengamos ese recaudo efectivo del impuesto de vehículos. Se han recaudado mil millones más con este corte que si se compara con el cierre de la vigencia anterior pues nos augura un buen comportamiento en el resto de este año en el recaudo del impuesto de vehículos. En el año del campo fue inaugurada la tienda Camino Rural en Villa de Leyva, un espacio de comercialización del sector artesanal, agroindustrial y de turismo comunitario del Alto Ricaute. Camino Rural es una tienda asociativa en donde hay reunidos alrededor de 25 productores de artesanías, de productos agroindustriales y adicionalmente a eso tres agencias de turismo rural comunitario que de alguna manera hacen parte de todo este gran trabajo que viene desarrollando la Agencia de Desarrollo Económico Local ADEL, los dinosaurios en el Alto Ricaute. Un proyecto posible gracias a la articulación de esfuerzos de la Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Productividad, TICS y Gestión del Conocimiento, la Red Nacional de Agencias de Desarrollo de Colombia, Redadelco. Somos una agencia pionera en generar estrategias de sostenibilidad, unidades de negocio. Y siempre lo más dispensable que necesitamos es el comercio. Entonces en este momento nos sentimos fortalecidos por este proyecto que realmente nos anima. La asesora de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Casa de Boyacá en Bogotá, Yuli Maribel Figueredo de Rondón, presentó ante los embajadores, agregados culturales y delegados de las misiones diplomáticas, la 45ª versión del Festival Internacional de la Cultura en Boyacá. Y cada vez está más cerca el Festival Internacional de la Cultura. Conozcamos un poco más de los artistas que se presentarán este año. El turno ahora es para la literatura. Llega aquí el famosísimo FIC, llega con narración oral de cuentos, llegamos de diferentes partes del país, de Cali, de Buenaventura, de Bogotá, vienen famosísimos cuenteros como es el famosísimo Henry Morales, viene Mauricio Linares de Puayalejototes, y estamos también aquí los de Boyacá, el famosísimo René, el Nelson López, Prospero María, Liz Quiroga, el famosísimo Brian, y otros cuenteros que van a estar en Tunja, van a estar en Luitama, en Soracá, en Zamacá, en Sogamoso, en Paipa. Vamos a estar en diferentes escenarios. Conozca las cinco noticias más importantes de la semana. La Secretaría de Desarrollo Humano, Adriana Camacho, coordinó una nueva jornada de capacitación a comisarios de familia, además de analizar cifras de violencia intrafamiliar en temas relacionados con la prevención y el restablecimiento de derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. El gerente de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, Juan Carlos Sichaca, continúa el proceso para la primera etapa del proyecto de construcción del Plan Maestro Alcantarillado para el municipio de San José de Pare, que beneficiará a más de 1.161 habitantes del casco urbano. La inversión supera los 2.500 millones de pesos. En el año del campo, la Secretaría de Salud adelanta acciones encaminadas a propiciar entornos laborales saludables que permitan disminuir y controlar los riesgos que pueden llegar a afectar la salud de las mujeres trabajadoras rurales del departamento. El jefe de Gabinete de la Gobernación de Boyacá, Ramiro Barraganadame, fue designado por la Procuraduría Regional como el funcionario que se encargará de reemplazar al alcalde de Sogamoso Néstor Sandro Condía en lo pertinente al proceso de revocatoria del mandato que se adelantará el próximo 13 de agosto. La gobernadora encargada, Elina Ulloa, lideró un consejo de seguridad extraordinario, donde se revisaron las medidas que se han tomado con las autoridades para evitar que el brote de la fiebre aftosa llegue al departamento de Boyacá. Asimismo, se incrementaron y extremaron los controles fronterizos y se suspenden las ferias ganaderas. En el Cañón de la Cristalina, en el municipio de Puerto Boyacá, usted podrá quedar atrapado ante la belleza de sus cascadas. Rodolfo González Prieto realizó este maravilloso recorrido en la Serranía de las Quinchas. Sendero hacia el cielo Las Quinchas es un parque recreativo muy hermoso. En un principio, el agua se cuela en los zapatos, y un frío extraño recorre de pies a cabeza, como augurio de una aventura sin fin. La actividad de aquí en la Cristalina serían los túneles, las aguas que tiene, las cascadas que tiene, unos bosques muy hermosos. Encontramos maderas de distintas calidades. En fauna encontramos muchas especies de animales. El panjuil, cuatro clases de nicos, borugas, cajuches. Aquí vimos de la agricultura, de la ganadería. El primer tramo del sendero de la Cristalina es por un río de arena, como un manso arroyo que acelera el paso de sus aguas. Cuando chocan con las piedras y los troncos de los árboles caídos que arrastró el invierno y que en otrora fueron los gigantes del bosque húmedo. Esta serranía también protege grandes mamíferos, los cuales están amenazados como el oso de anteojos, el puma, el jaguar, armadillos, puercoespín. También se puede encontrar variedad de vegetación, la cual está influenciada por el origen de esta cobertura vegetal, que es desde la selva del Chocó. Y lo que se busca es conocer nuestro territorio, preservarlo y generar estrategias de protección y desarrollo sostenible. Es importante para el gobierno departamental, para el país, que conozcamos nuestro territorio, pero que generemos estrategias de desarrollo sostenible, siempre incluyendo a las personas que habitan en ese lugar. Luego, como del cielo a la tierra, aparecen las gigantescas rocas como seres mitológicos entrelazados por sus hombros y arraigados desde el centro de la tierra. Y es por allí que desde las alturas caen las cascadas que se convierten en arroyos y se unen en un solo canto a la diversidad, que atrapan al visitante en una profunda relajación. En su cuenta de Twitter, arroba carlosamayaerre, el gobernador, compartió con sus seguidores una animación apoyando a nuestro campeón diciendo Boyacá, tu hermosa tierra siempre contigo, arroba nairoquinceo, como desde el primer día que nos inspiraste con cada pedalazo. Que viva Nairo. Esta es la cifra de la semana. La Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento lanzó esta semana dos aplicaciones que complementan la Estrategia de Fortalecimiento Turístico en Boyacá del gobierno de Carlos Amaya. Boyacá 360 grados es una aplicación de realidad virtual que acerca a los usuarios a destinos poco explorados en el departamento. Y Boyacá Sobre Ruedas ayuda a turistas y locales a llegar a los 123 municipios. El gobernador Carlos Amaya, quien por estos días disfruta de unas merecidas vacaciones, aprovechó para promocionar al departamento de Boyacá en Francia y acompañar al ciclista boyacense Nairo Quintana. El departamento de Boyacá que ha sido conocido en el mundo por ciclistas como Mauricio Soler, como Nairo Quintana. Un departamento que ha sido muy conocido en el mundo gracias a nuestros rampadores como Mauricio Soler, Nairo Quintana. Hoy aprovecha esta fiesta mundial del ciclismo que para nosotros también lo es, para promocionarse como una tierra que hay que visitar. La gestión de Amaya llegó hasta la agencia de noticias más importante del mundo, la AFP, y la información fue replicada por varios medios internacionales como el diario España Eco, Le Figaro, El Nuevo Gerard, y en Colombia, El Tiempo, Noticias, RCN, Televisión, Caracol Radio y El Colombiano, entre otros. El Tour de Francia llegó a su recta final. El pedalista Nairo Quintana, que más triunfos y alegrías le ha dado a Colombia, ha estado en el podio de las tres grandes carreras de la UCI y ya se coronó campeón en el Giro de Italia y la Vuelta a España. Por todo esto, hoy Boyacá y Colombia le dicen Gracias Nairo Man, en las buenas y en las malas sos un grande. Y desde Ramiriquí, Mauricio Soler, oro grande del ciclismo, le envió un mensaje de fortaleza. Yo creo que debe ser simplemente un bache, un mal momento, lo superará y volverá igual o más fuerte. Eres un campeón y que hasta ahora eres el mejor ciclista colombiano. Ya todos los triunfos que tienes, los resultados lo dicen, hablan por sí solos. Entre tanto, desde Cómpita, los padres de Nairo, Doña Eloisa y Don Luis, lo esperan para recibirlo con su comida favorita y abrazarlo. Nairo agradeció el apoyo que ha recibido y señaló a través de las redes sociales. A base de fuerza y coraje llegaremos arriba. No nos salieron las cosas como quisimos, pero seguro el año que viene será mejor. Aquí con los brazos abiertos siempre lo recibo. Como un buen guerrero, porque yo sé que de todas maneras las personas que se encuentran allí compitiendo no es que sean malas. Así llegar a ese último es uno de los mejores, porque son las personas guerreras, las personas que no están con cualquier deportista, sino con los mejores. Gracias por acompañarnos. Recuerde que toda la información de la gobernación de Boyacá la encuentra en www.boyacá.gov.co Síganos en todas nuestras redes sociales y esté al tanto de todo lo que sucede en su departamento. No olviden nuestra cita cada semana. Hasta entonces. ¡Gracias!